Venga vamos Ellos no se van a poder hacer balón solo Ahorita viene a Jinx y se hace una pentosa eh Pero bueno pega un gancho coño Venga va Tengo ult... Pero Asho coge Jinx Venga coja Jinx Ya estoy muerto Joder ufff El murgaño loco Chau 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 No no nos vamos No espera la Riven puede ser es un penta Ya me fue Ah no 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 podemos no podemos Largo Vamos a perder el varón Vamos a perder Miren el bot loco Taka ya lo viste Jajajajajaja Hay que cargarse Jinx Como sea Pero hija a donde te metes a jeans, a jeans, a foco jeans vale, me la cargue yo solo como un machote, venga con auxilio ah el másajar, co**** lo que mete, uf bien, bien, bien ab 영상 bien, bueno tanto la teamfighters que haya salido muy bien nada mas queda esta y otro